Muy buena gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo donde me puedas estar viendo. Yo soy Iraxumacitón y hoy te traigo un vídeo que estoy segura te va a interesar. ¿Se puede vivir en Uruguay en 2021 con salario mínimo? Si es tema de tu interés, no te apartes de este vídeo porque comenzamos. ¿Se puede vivir en Uruguay con salario mínimo en 2021? Pues vamos a averiguarlo. Primero que nada, tenemos que conocer cuánto es el salario mínimo en Uruguay en la actualidad que comenzó a regir desde el 1 de enero de este año. En la actualidad, el salario mínimo de Uruguay son 17.930 pesos uruguayos, lo que equivaldría a un aproximado de 421 dólares o 364 euros aproximadamente. Dicho esto, quiero darte tres escenarios distintos, tres ejemplos que te puedan permitir analizar, sopesar o evaluar si es factible que puedas vivir en Uruguay con salario mínimo en 2021. El primer ejemplo que te voy a dar o el primer escenario es que tú eres un inmigrante que está haciendo toda la documentación para emigrar a Uruguay. Has investigado lo necesario para poder venir a este país. Sin embargo, hay ciertos tips de la vida diaria que no conoces y que por lo general no los vas a encontrar en algún foro de migrantes o alguna página que te pueda dar esos tips elementales que tú necesitas para llegar un poco más tranquilo a este país. El segundo ejemplo que te voy a dar para que entres en contexto es muy parecido al primero, pero con un grado de diferencia. Y es que tú eres un migrante que está realizando toda la documentación para venir a Uruguay, pero con la salvedad de que tú has conseguido un empleo desde tu país de origen a través de alguna entrevista que hayas podido realizar online con la empresa que tanto te interesaba. Eso te genera cierto grado de tranquilidad y de seguridad al mirar a un país distinto al tuyo. Y el tercer escenario o el tercer ejemplo que te voy a dar es basado en mi experiencia como inmigrante. Si te está gustando este contenido no olvides suscribirte, regalarme un like y activar la campanita. De esta manera YouTube te estará avisando cuando suba nuevo contenido. También me estarás ayudando a lograr que crezca este canal, que seamos una grandiosa comunidad y poder crear contenido que sea de tu agrado y de interés para todos. Analicemos el primer ejemplo. Si tú eres ese inmigrante que ya hizo la documentación para migrar a Uruguay, quiero recomendarte tener en cuenta estos tips importantes para tu supervivencia durante el primer mes o el segundo mes que estés en Uruguay. Primero que nada, antes de partir de tu país, ten una reserva importante de dinero que te permita la subsistencia el primer mes o el segundo mes en Uruguay. Si tu presupuesto es reducido, por lo menos deberías tener al menos una reserva para un mes, ya que no sabes cuánto tiempo vas a tardar en conseguir empleo en Uruguay. El segundo tip importante que te voy a dar antes de partir de tu país de origen es prevé tu estadía el primer o segundo mes en Uruguay. Puedes hacerlo a través de mercadolibre.uy o elgachitoluis.uy o en su defecto puedes buscar algunos grupos de Facebook de Uruguay donde puedes encontrar algunas ofertas de pensiones y hostales, como suelen llamarle. Te voy a dejar en la descripción las páginas a donde puedes ingresar para poder ubicar o canalizar donde vas a poder alojarte el primer y segundo mes en Uruguay. También tienes la opción de los monoambientes, lo cual no te recomiendo del todo porque por lo general para un monoambiente te piden garantía. Garantía que no vas a tener al llegar al país porque dichas garantías se otorgan solo a las personas que tienen una estabilidad laboral de 3 a 1 año, lo cual si vienes con un presupuesto reducido tal vez no te lo recomendaría porque ya elevaría tu presupuesto. Puedes optar a la opción de monoambiente solo con depósito y las garantías a las que puedes acceder son Contaduría de la Nación, Anda, Porto, Sura y otros que podemos hablar en otro video para no alargarnos en este. Otro de los tips que también te puedo recomendar antes de partir de tu país es descargarte una aplicación como Uber o alguna similar para aprovechar el Wi-Fi del aeropuerto cuando llegues a Uruguay, ya que seguramente no vas a contar con un chip de telefonía uruguaya y esto te va a permitir solicitar un taxi que te vaya a buscar al aeropuerto y te lleve a tu lugar de destino. No te recomendaría tomar los taxis del aeropuerto ya que por lo general cobran una tarifa bastante elevada. Y el último tip no menos importante que te voy a dar, quizás el más importante de todos en estos momentos, es que tengas al día tu tarjeta de vacuna e investigues si en este momento está la apertura de migrantes legales al país. Muy bien, analizando el segundo ejemplo que te di, este inmigrante, como habíamos dicho, viene con cierto grado de seguridad ya que viene con empleo seguro a este país. Sin embargo, no todas las empresas le van a facilitar una estadía por lo que tendría que hacer los mismos pasos que el del inmigrante del primer ejemplo. Y analizando el tercer ejemplo que te di, que es basado en mi experiencia, es una opción que no le recomendaría a nadie en la actualidad, ya que cuando yo emigré en el año 2017 a Uruguay, si bien lo hice con toda la documentación necesaria para ingresar a este país legalmente, no pude adquirir un boleto de avión debido a los problemas que existían en mi país y que aún en la actualidad existen. Por lo que me tuve que ir de mi país por tierra y una parte por aire. Una vez que llegué acá a Uruguay, tuve la suerte de ser recibida por una amiga en el cual estuve un breve tiempo y nunca tuve una estadía segura ni un empleo seguro. Por lo que mi futuro en este país era muy incierto. Además, llegué a este país con una reserva de dinero muy, muy pequeña que no me permitía ni siquiera subsistir los dos primeros meses. Fue realmente un milagro y mucha constancia, mucha fe de haber podido mantenerme de pie en este hermoso país. Muy bien, ahora vamos a lo más importante de todo. ¿Se puede vivir con salario mínimo en Uruguay en 2021? Saquemos cuenta. Tu salario base será de $17,930 pesos Uruguay. A esto debe restarle un aproximado de 19,5% que corresponden a los descuentos de ley obligatorios. Aporte jubilatorio, o NASA, Fondo Nacional de Salud, Montepío, que es el porcentaje de deducciones efectuadas sobre el salario nominal de un trabajador como contribución especial de la seguridad social. Y otros que correspondan según la empresa donde trabajes que juntos sumen el 19,5%. Y RPF no aplica para quienes deben salario mínimo. Una vez realizado los descuentos de ley, tu salario será de $14,433,65 pesos Uruguay. Ahora sumemos lo que serán tus gastos mensuales. Si rentaste una habitación con medianas comodidades, vamos a suponer que el gasto de alquiler serán de $7,000 pesos Uruguay mensuales. Tu gasto mensual de transporte, suponiendo que ya conseguiste ese empleo, deberás en teoría tomar solo dos ómnibus al día, siempre que no estés lejos de tu lugar de trabajo. Comprando la tarjeta STM, tu boleto será un poco más económico. Un boleto de una hora equivaldría a $36 pesos Uruguayos, menos de $1 dólar. Lo que sumaría al mes $1,800 pesos Uruguayos trabajando 25 días, ya que seguramente durante todo el mes tendrás 5 días libres. Estos gastos de transporte no incluyen las salidas por distracción. Y los gastos de alimentación para todo el mes para una sola persona, sería un aproximado de $6,000 pesos Uruguayos. Un estimado de renta mensual para tu celular, de $1,000 pesos Uruguayos. Gastos de distracción, $1,000 pesos Uruguayos. Y una reserva de gastos imprevistos, que serían $500 pesos Uruguayos. Si sumamos la totalidad de los gastos del mes, serían unos $15,500 pesos Uruguayos. Es decir, tendrías un déficit de $1,066 con $0,35 pesos Uruguayos. Por lo que sin duda, acá viene la respuesta más importante a la pregunta de este video. ¿Puedes o no vivir con salario mínimo en Uruguay en 2021? La respuesta es, sin duda, que no es posible. Sería casi una proeza vivir con salario mínimo. Es por ello que lo más recomendable es que vivas con amigos o compartas gastos con otras personas para poder medianamente vivir en Uruguay con salario mínimo. Ahora bien, te quiero aclarar, la mayoría de las empresas en Uruguay, por lo general, no pagan el salario mínimo. Siempre pagan un poco más del salario establecido. Pero siempre existen sus excepciones que pagan el mínimo. Como habrás podido apreciar a lo largo de todo este video, el costo de vida en Uruguay es bastante elevado. Lo que sí no podemos negar sobre Uruguay es que realmente es un país hermoso, con una maravillosa cultura. Así que si decides emigrar a Uruguay, te deseo todo el éxito del mundo. Y recuerda, cada experiencia es distinta. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de tu total agrado y de tu total interés si estás pensando en emigrar a Uruguay. Nos vemos en un próximo video que puede ser de emprendimiento o de algún lugar por conocer en Uruguay. ¡Hasta la próxima!